Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Te iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Te iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Tú diste luz al sendero 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 No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Tú diste luz al sendero Hasta que vuelva el día Tu almohada está impaciente De acariciar tu cara Tal vez Tal vez Te dé un consejo Tal vez No diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Y si estás decidida Abandonar el migo Entonces será en vano Tratar de retenerte Regálame esta noche Regálame esta noche Retrásame la muerte Mañana muy temprano Contrétame la muerte Platicarás conmigo Y si estás decidida Y si estás decidida Abandonar el migo Entonces será en vano Entonces será en vano Tratar de retenerte Regálame esta noche, retrasame la muerte, regálame esta noche. Regálame esta noche, retrasame la muerte, regálame esta noche. Y nada más, una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Una vez nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Una vez nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Y cuando ese milagro realiza, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Y cuando ese milagro realiza, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Y cuando ese milagro realiza, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Y cuando ese milagro realiza, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. En mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca, que iluminas mi cantino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero, en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. No quiero que te vayas, la noche está muy fría. Abrígame en tus brazos, hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente, de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano, platicarás conmigo. Y si estás decidida, abandonar el migo, entonces será en vano. Tratar de retenerte, regálame esta noche, retrasame la muerte. Mañana muy temprano, platicarás conmigo. Y si estás decidida, abandonar el migo, entonces será en vano. Tratar de retenerte, regálame esta noche. Regálame esta noche. Regálame esta noche. Solamente una vez, amé la vida, solamente una vez, y nada más. Una vez nada más, en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Una vez nada más, se entrega el alma.